La reina de baile Rodolfo Yilsegui presenta Ay, que los reclamos de la cruz Vayan delante de mi Que le hable y le respondan Adiós, tu bebé Al que me critiqui a mi Yo tengo agua, lile, lima, lima Santo Dios, santo duele, santo inmortal Chau! Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!